La Asociación de Mujeres Pianguera surgió con la necesidad de conservar el recurso piangua y los manglares. Actualmente con el emprendimiento pianguarte se ha venido fortaleciendo un centro de acopio donde las mujeres puedan recolectar el producto piangua y así realizar el empaque al vacío y comercializarla en los restaurantes de Buenaventura. Otra de las estrategias que estamos utilizando actualmente es realizar la ruta de la piangua. Es una actividad ecoturística donde se lleva al visitante a los manglares. Se les da a conocer cómo se realiza la actividad ancestral de la piangua, cuáles son las medidas de prevención que se utilizan, cuál es la talla mínima de recolección del producto y luego se prepara y el turista puede degustar un poco del plato que se haga con esa piangua que ha logrado sacar del manglar. Parques nos ha venido haciendo un acompañamiento desde el inicio del emprendimiento. La Unión Europea ha sido quien ha financiado directamente este emprendimiento que para nosotros ha sido muy importante. Además hemos tenido el apoyo del Consejo Comunitario como máxima autoridad y de la empresa ecoturística Ecomanglar. Para nosotros es muy importante, uno, porque con los recursos que se logran obtener, fortalecemos la conservación del recurso, la conservación de los ecosistemas. ¿Qué? Porque realizamos actividades como control y monitoreo de los manglares, empoderamiento de las mujeres para que las mujeres logren tener conocimientos técnicos para llevar ese control digitalizado. El desarrollo local y sostenible lo que nos ha permitido es establecer esos acuerdos duraderos para consolidar la conservación, además del buen vivir y la paz en el territorio.